Yo que me maltrataba a mi madre por miedo Miraba y callaba Agarré la calle y luego los vicios Nunca fui a la escuela No conocí un libro Sobre las contestas dormimos y seguimos ¿Qué pasa criminales? Bueno, pues la tracalosa de Monterrey Mi padrino, el diablo Cosita seria, ¿eh? Digo yo, digo yo ¿Y esos suspiros? Se pone seria la cosa Qué guapo ese efecto, ¿no? Hombre Me crié como un perro Me la rifé solo Mi padre un borracho Que me maltrataba Mi madre por miedo Miraba y callaba Agarré la calle y luego los vicios Nunca fui a la escuela No conocí un libro Sobre las contestas dormimos y seguimos Y algunos cartones Me cubrían el frío Quedé bien trogado debajo de un puente Pero algo muy raro pasó de repente Un compadre negro me tocó la frente Y dijo, soy el diablo Te espante a la muerte Y es la tracalosa de Monterrey Cuanta gente, ¿eh? Tocando Me gusta que bailan a la vez Cuando iba a pararme Me tomo del brazo Me dijo, no temas Yo vengo a ayudarte Y una mejor vida Voy a regalarte Hoy vas a tener Lo que siempre soñaste A cambio de tu alma Voy a patrinar Hostia, me he rayado Le ha ido muy bien ¿Cómo le ha hecho, hombre? Compadre, si te platico No me vas a creer, hombre ¿Cómo vas a creer? Al rato le cuento ¿Por qué, compadre? No me van a creer, hombre Por lo pronto, saludita Si quieren saber En qué valo la historia Hay marquen al iPhone Se las cuento todas Aquí ando en las Vegas Con unas plebonas Manejo un Ferrari Y visto a la moda Si quieren saber En qué valo la historia Hay marquen al iPhone Se las cuento todas Aquí ando en las Vegas Con unas plebonas Manejo un Ferrari Pero realmente Habla de él de verdad O sea, ahora me queda la duda De si ha contado La historia real de su vida O si es la de otra persona O si es imaginación O sea, si es simple Una canción y ya está Porque como decía Aquí estoy Es como que, bueno Aunque siempre estaba hablando En primera persona, la verdad Pero me quedan las dudas, ¿sabes? Me queda que hay de verdad Todo esto Buena voz Y por eso busquese un buen padrino Me gusta la banda mucho, ¿eh? Para que no ande batallando ¡Coma! Un buen padrino Pues si alguien quiere ser mi padrino Qué guapa esta canción Una canción de superación, ¿eh? Muy chula, ¿eh? Me gusta por eso Porque... Sí, de superación Pero tengo la duda La duda De si esto es de verdad o no Ya me dejáis en comentarios Gracias por estar ahí Y nos vemos en la siguiente relación Chao Busco padrino Busco padrino